El diputado Hernando Pozo Parales dio a conocer que Ceproar es una entidad del gobierno departamental inviable por la falta de recursos. Solo lo salvaría que el gobierno departamental le inyecte recursos para el funcionamiento. Para el diputado del departamento de Arauca y del Partido Liberal Colombiano, Hernando Pozo Parales, en estos momentos el Centro Provincial de Desarrollo de Arauca, Ceproar, no es viable para esta región del país. A ver, nosotros reconocemos el interés que tiene el gobierno actual, en especial el secretario de Agricultura y Medio Ambiente y el gerente de Ceproar, que es el doctor Colina. Entendemos que iniciando Ceproar no tiene todo el equipo fundamental dentro de la parte administrativa, no tiene un revisor fiscal, no tiene un abogado, no tiene personas especializadas para que funcione como una empresa. Si Ceproar no funciona como empresa, tenga la plena seguridad que no es viable. Lo segundo, los equipos se han encontrado en unas condiciones totalmente precarias. En el informe quedó establecido que le entregaron dos equipos funcionando de tractores y hoy en día ya tienen 14. ¿Me entiendes? Lo mismo pasaba con la combina. Según el diputado de Arauca, Pozo Parales, al parecer hubo una mala planificación por parte del gobierno anterior en la compra de algunos equipos. Hubo mala planificación, Carlos, desde el momento en que le entregaron los equipos al departamento de Arauca, en el periodo pasado, no sé en qué periodo lo hicieron. Pues hombre, compraron unos equipos, pero no compraron lo consecutivo para lograr hacer la cadena de la productividad alimentaria donde se está haciendo la recolección. El líder político señaló que al parecer en estos momentos Ceproar se encuentra en quiebra por la falta de recursos. Desafortunadamente, en las condiciones que ha recibido el actual gobierno, el actual gerente, el doctor Colina y Agricultura y Medio Ambiente, estos equipos, no es viable la empresa. Totalmente seguro, yo se lo digo con conocimiento de causa, porque es que le hemos hecho una apoderación, una valoración. Ahora, si a ella se le inyecta organización, equipos, administración, tenga la plena seguridad que tiene que salir adelante. Las alcaldías de los municipios socios prácticamente no le cancelan las cuotas de sostenimiento a Ceproar. Sabemos que hay seis municipios que están afiliados como socios de Ceproar. Y hombre, se demoran para pagar las cuotas de mantenimiento y de sostenimiento. Lo que quiere decir que Ceproar en estos momentos no tiene sentido de pertenencia. Y mientras eso suceda, pues la empresa no va a ser viable. Ah, sí, el gerente sea un mandrake, sea un hombre luchador, que forje y administre y cuide. Pero él no puede ser Superman, no puede ser Kalimani, Zimbab, Marino, para poder lograr mejorar estas condiciones. La administración departamental deberá realizar una reingeniería para que este ente pueda salir adelante.